Yeah, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llaman, te sonido No sé si fue por el verano que tú te sentaron Con los islamores y de mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Es un placer, tu sienta rumbo está bien Pues la música que ya va a ramblar y la quiero ver Pues la música que quiere beber El río de Janino vamos a bailar hasta no más poder Acá el amanecer, la música no vale Que hoy quiero beber Hasta que me recame Acá el amanecer, la música no vale Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando tanto Sabes que los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor contigo, mucho calor No, nunca se ha gustado No, nunca se apaixonar tan cedo No, nunca se apaixonar tan cedo De químico que está no mí Porque me son gustosos Mas para decir que yo me cansé de ser un jeito Ir a cada vez Sabes que me encanta seducir Si te agrobaste así, así De la vez No vas a resistir No, 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 no Yo te veo con mucho 김alve Seguimos de mi pasada Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo